Cuentos de la guerra, un libro con voces entrerrianas combatientes de Malvinas, es el título de la tesis de grado que Pablo Felicia escribió para egresar de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación, y que hoy se convirtió en el libro Crónicas Patrias. Fue una tesis que empezó no tan fácil, creo que rondaba el 2007, cuando los veteranos de guerra de Malvinas de Paraná pusieron una mesa en la peatonal de Paraná pidiendo firmas para que, era una cosa más o menos así, para que la Unión Europea no anexara las Malvinas en sus tratados y no nos trate a la Argentina como un país ribereño. Eso después sucedió, juntando firmas no iba a pasar nada, pero sí podían encontrar a algunos interesados con el tema de Malvinas o a alguien que se pueda empezar a interesar, y en eso caí yo, que puse la firma, y bueno, luego de un tiempo me invitaron a la presentación de unos libros o de otras tesis, y en una charla un veterano de guerra ve la imagen de un soldado muerto de frío, nosotros la vemos siempre, tiene toda la cara marcada, como con un parche blanco, está en una trinchera llorando, y dice, estoy cansado de ver a ese soldado sufriendo, se para el hombre muy mal con su mujer, que lo tiene, y dice, fuimos héroes, nosotros fuimos héroes, y peleamos de pie, y eso a mí me marcó, y dije, yo tengo que hacer algo de eso. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Yo quería escribir la historia de estos hombres, y escribirla a mi manera. El Tato Barzola vive, toda su familia vivió en el barrio Consejo, Tacuarí, 3 de Febrero, de Paraná, un barrio muy popular, y él iba en el Belgrano, y estallan las dos bombas en el Belgrano, y él con 19 años va a ocupar el puesto que tenía que ocupar, que era lucha contra incendios, y se queda ahí, enfrentando el incendio de los dos bombazos hasta que lo vienen a buscar, logra salir del barco, y pasa 34 horas en el mar, no se muere de suerte, del frío, y vuelve aquí al barrio Consejo y sale todo el barrio a saludarlo el día que llega. Rubén Benza manejaba un avión, un Learjet, y apuntaba a las fragatas inglesas, y con su avión, y ellas querían ser atacadas, levantaban a toda la tropa, y su avión solo disparaba fotografías, lo hacía para... En una vez se le tiran un bombazo, le pasa por abajo del avión, el avión cae en picadas más de 6 metros, perdón, 6 cuadras en picada, lo logra establecer y salva a toda la tripulación, y él dice, entre el hombre y la máquina lo que determina es el hombre. Como estos ejemplos que yo les conté, son 8 veteranos los entrevistados, son 7 cuentos, donde lo que parece más ficción es pura realidad, y la ficción viene a completar un poco la historia. Me costó mucho, hemos charlado cosas con esos veteranos, en la primera charla parecían más frías, en la segunda un poquito más complicada, en la tercera se hablaban de cosas más personales, pues yo quería conocer todo, cómo era tu familia, cómo era la relación con tus hijos, con tu mujer, si tenían novio o no tenían, cómo era con su padre, con su madre, con sus superiores, de arriba para abajo y a los costados, cómo fue en la guerra, si mató a alguien o no, si vio a un compañero a morir, si tuvo miedo o no tuvo miedo, y si tuvo miedo, qué hizo con el miedo y cómo lo enfrentó. Eso fui a buscar, entre otras cuestiones, de una época muy difícil de nuestro país. Entonces, charlamos de todo. No fue fácil, pero creo que llegamos a un punto donde algunos, para no decir quién, pero algunos me decían, yo lo que estoy charlando con vos no lo podía hablar con mis hijos todavía, con lo cual ahí me di cuenta que estaba llegando a lo que yo quería buscar. En el 2016 me recibí, en mayo, abrí una editorial a finales de ese año, que se llamaba Ana Editorial, y en marzo, recién del 2017, pudimos publicar nuestro primer libro, que es Crónicas Patria. La primera edición la vendimos completa, hicimos una reimpresión en marzo del 2018, que también la vendimos completa y hoy estamos presentando nuestra segunda edición, Quiénes sus medallas, este ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de Paraná, de interés educativo por el Consejo General de Educación, y interés general educativo por la Cámara de Diputados de la provincia. Creo que todo lo que yo quería decir de Malvinas hasta hoy está en ese libro. De hecho, el prólogo lo escribí en el 2015, y todavía hoy lo releo y lo veo absolutamente actual. Por lo tanto, ni siquiera reescribí el prólogo o escribí un nuevo prólogo para la nueva edición. Simplemente aclaré que fue escrito en el 2015 y eso ya tiene toda su dureza, y creo que si lo hubiera podido escribir en 1992, capaz que sería hasta el mismo, nada más con menos información. Hay muchas cuestiones de la desmalvinización que se mantienen a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, y que han atravesado a todos los gobiernos hasta el día de hoy. De todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron.